Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un platillo muy sencillo, unos nopales a la plancha con queso, van a ver que ricos. Lo que necesitamos son 8 penquitas de nopal así tiernito y así en espinas, un poquito de cilantro, un poco de aceite de oliva, unas cucharaditas de crema, de leche de vaca normalita, dos jitomates, un trozo de cebolla, un dientito de ajo, una ramita de pasote, un chilito serrano y unas rebanaditas, unas 8 rebanaditas, una por cada penquita de queso panela, así como de medio centímetro de espesor. Lo primero que vamos a hacer es cortar los jitomates y los vamos a colocar en el vaso de la licuadora. Los vamos a moler junto con el ajo, el chile y el rabito y la cebolla también. A continuación vamos a calentar un poquito de aceite de oliva y aquí vamos a sofreír la salsita esta de jitomate que molimos. La vamos a sazonar con un poquito de sal y le vamos a echar nuestra ramita de pasote que le va a dar muy buen sabor. La vamos a cocer unos 5 minutitos nada más hasta que el jitomate se torne rojo, rojo más intenso más bien porque pues rojo ya es. Sobre el comal vamos a asar a lumbre bajita los nopalitos. Vamos a voltear con una pala para no quemarnos. Para que las pencas se hacen parejo. Por último vamos a poner aquí las rebanadas de queso. Esto va a ser un proceso rápido. Los vamos a sellar la plancha por un lado y por el otro. Luego vamos a colocar una rebanada de queso sobre la penca de nopal. Vamos a servir una cucharada de la salsita esta que preparamos. Agregamos un chopito de crema y le ponemos una ramita de cilantro. Y listo, miren qué monos. Vamos a ver qué tal nos quedó. Buenísimos. Qué ricos. Están deliciosos como desayuno, sirven como guarnición, como quieran. Esto es todo por hoy en Cocina del Natural. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!